hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal para los que aún no me conocen mi nombre es nevis pipia y soy agente de bienes raíces en florida si es tu primera vez en el canal te comento acá hablamos de bienes raíces te mostramos las mejores propiedades del mercado pero sobre todo me encantaría ayudarte a cumplir tus sueños en este momento me encuentro en el área de sant clave una de las áreas más populares del momento acá en orlando florida esta ciudad es muy conocida por ser una ciudad muy tranquila con un estilo de vida bastante relajado una de las cosas que me gusta de esta ciudad es que estamos a minutos de una de las áreas más top de orlando que es la zona ya ustedes saben muchísimo de esa zona pero también es bueno que les comente que estamos a 30 minutos del aeropuerto y al menos a 45 minutos de los parques de disney es decir es una localización perfecta para ti que quieres estar en el medio de todo lo que pasa en la ciudad de orlando este modelo donde estoy en este momento tiene 1600 square feet tres habitaciones y dos baños y estoy lista para mostrarte la así que está ok amigos vamos a empezar con el tour esta sería la puerta de entrada con este pequeño espacio acá y de una vez al entrar tendríamos la sala este viene siendo también un espacio abierto en el que tenemos comunicación desde la sala con lo que es el comedor y nos comunicamos de una vez con la cocina tenemos el espacio para la nevera y por acá la despensa y toda el área de la cocina de este lado con su isla central yo sé que a muchos de ustedes les gusta que sea este tipo de layout que la cocina tenga su isla separada vamos a revisar los gabinetes que son de 42 pulgadas bastante espaciosos por acá tenemos un closet suficientemente amplio para guardar todo lo que tengamos en casita y tenemos por acá abajo lo que sería el garaje para dos carros bastante amplio también les regalo una vista más del floor plan acá abajito antes de mostrarles lo que sería el medio baño y nos vamos entonces para el piso de arriba al subir tenemos esta sala extra muy conveniente para bueno si tenemos niños podemos tener este espacio acá para ellos mientras estamos con visita abajo o como ustedes quieran utilizar este espacio por acá tenemos el cuarto máster que mientras se los muestro les comento estas casas como les dije al principio tienen un square feet de 1600 y algo 1600 y piquito ¿no? pero lo bueno es que podemos hacerlas hasta 2100 square feet es decir que podemos incluir otro cuarto otro espacio otro baño por acá tenemos lo que es el cuarto o el baño máster perdón el cual tiene su double sink por acá y su vestir por este lado muy amplio el vestir me gusta y por acá tenemos otra vista de lo que es el máster esta comunidad pagaría un HOA de aproximadamente 100-110 dólares al mes lo que a mi parecer está bastante económico tomando en cuenta de que esta comunidad va a contar con sus amenidades su parque, su piscina que bueno le da un poco más de valor a la casa por acá tenemos la lavandería que como pueden ver es un cuarto no es un closet y podemos entonces incluir más cositas ya sea un gabinete o algo que necesitemos acá a nuestro gusto por acá tenemos un closet esta sería una de las habitaciones auxiliares con su closet y por aquí tenemos la segunda habitación auxiliar también con su closet y por último les voy a mostrar entonces el baño que comparten estas dos habitaciones que viene siendo este por acá ok amigos hemos llegado al final de este tour dime en los comentarios que te pareció esta casa a mi me pareció perfecta y bastante cómoda para ti que te quieres mudar a Florida pero quieres aún mantener el bajo perfil en una casa de un tamaño relativamente pequeño muy agradable te voy a dejar toda la información en pantalla y también acá abajito en la descripción del vídeo pero si te surge alguna duda no dudes en comunicarte conmigo al número que te dejo acá en pantalla te he dicho en muchas ocasiones que estoy acá para ayudarte así que si tienes alguna pregunta algún temor no sabes cómo empezar a comprar tu casa acá en Florida estoy aquí para ayudarte y te dejo todos mis contactos en la descripción acuérdate suscríbete dale like a mis vídeos para que no te pierdas el próximo que viene acá en este canal bye bye